¿Qué es el progreso? ¿Alguna vez te has preguntado lo que realmente significa el progreso? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del transporte de la energía eléctrica. ¡Prepárate para que te vuele la cabeza! ¿Ves estas líneas eléctricas imponentes? No son cables ordinarios, son las líneas vitales del progreso, transportando electricidad para alimentar nuestros hogares, ciudades y todo lo demás. Además, imagina un mundo sin electricidad, sin luces, sin aparatos, sin nada. Es difícil de imaginar, ¿verdad? Por eso el transporte de energía eléctrica es crucial para nuestro modo de vida moderno. Pero, ¿cómo funciona todo esto? Empieza en las centrales eléctricas, térmicas, hidroeléctricas o granjas solares y eólicas. Una vez generada la electricidad, es hora de que emprenda su viaje. A través de una compleja red de líneas de alta tensión, viaja a largas distancias, haciendo su camino a las subestaciones. En las subestaciones, la electricidad se transforma en voltajes más bajos para una distribución más segura. Es como una parada en boxes para que la energía llegue a nuestros hogares y empresas sin contratiempos. En Grupo Energía Bogotá, mejoramos vidas con energía sostenible y competitiva.